No, 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 no creía. Yo nunca pensé una cosa así después de todo un pueblo sosteniendo la justicia. Entonces, cuando a las 5 de la tarde, después de 6 horas, recién Diana Conti lee las reformas, pero no las pasa. Nadie sabe las reformas, nadie tiene el papel. Yo sospechaba que algo muy raro estaba pasando, 20 años, le pido en un momento que deje de pedir a informar a los juristas, y que vayamos al debate y a la reforma. Bueno, Ricardo Alfonsín dice, no, que sigan debatiendo. Yo dije, acá algo no me cierra. Cuando lee la reforma, se imagina que yo fui, estuve coordinando Consejo de la Magistratura, tengo 14 años de justicia y casi 20 años de diputada nacional. Y profesora titular de Derecho Constitucional por concurso, años. Así que, si hay algunas cosas, intuición política, bastante. Cuando ella lee las reformas, yo voy atando los cabos. Las reformas son impresionantes, es como si cambiaras toda una ley. Entonces, lo primero que digo es, esta reforma se negoció durante una semana. Esto no es sobra de una propuesta de hoy que se modificara algunos artículos. Acá hay gente trabajando, que quiero decir, Zannini y el presidente de la corte, trabajando en esta reforma por la precisión de los artículos, etc. Esto no lo puede hacer ningún diputado porque ya no entienden nada. Los kirchneristas de tanto obedecer ya no saben nada. Ahora, cuando sigo leyendo ahí, escucho, cuando veo, veo como toda la parte, es como si la reforma girara. Antes le sacaban todo y ahora le dan de más. En materia de plata y en materia de personal. Pero después viene el artículo de la elección. Por supuesto, no tocan independencia judicial, perdón, no tocan la partidización. Queda esto violando la constitución. Y después viene la elección de los consejeros. Ustedes saben que a mí, desde hace tres semanas, algunos medios, algunos medios escritos y sobre todo políticos de la oposición, sugieren que yo podría ser candidata al Consejo de la Magistratura. Y yo les contesto que es una vergüenza, esto contesté un diario y después nos salió la nota, que es una vergüenza pensar que algunos opositores piensen cómo vamos a participar en la dictadura. Incluso algún político le sugirió a una amiga mía ella sería la candidata de la unidad. Yo le dije, contestale que esto es una vergüenza, que ya están pensando cómo participar del fascismo. Ahora, cuando termino de leer esto y dice, miren lo que dice para elegir, vienen por los partidos. O sea que los representantes de los jueces que tendrían que representar a los jueces son elegidos por el pueblo, otra vez un partido político.